Como parte de la jornada Nicaragua Mía, en saludo a las festividades patrias, estudiantes del Instituto Nacional Augusto C. Sandino del municipio de Niquinomo, realizaron un desfile por las principales calles del lugar, en saludo a las fechas en las que se celebra la firma del Acta de la Independencia y la Batalla de San Jacinto. Al igual que en Niquinomo, todos los centros estudiantiles del país han iniciado las festividades patrias, recordando día a día las acciones heroicas que libraron nuestros próceres, logrando de esta manera obtener una patria libre y soberana.